¿Qué es el torneo pasado? El equipo se encuentra bien, creo que el desgaste físico fue mucho el día domingo, pero estamos a casi 48 horas del partido para el siguiente, así que el equipo se encuentra bien, se va con la mentalidad de ir a sacar una muy buena ventaja sabiendo que son dos partidos 90 minutos. Si hablamos de la cancha yo creo que va a ser una excusa, porque va a ser para ambos, yo sé que ellos están acostumbrados a jugar a eso, pero como te digo nosotros vamos a ir a hacer nuestro papel y nuestro papel es ir a sacar una buena ventaja, ya sea en cancha sintética o no, pero el equipo se tiene que adaptar rápido. No quiero firmar, pero lo más importante sería firmar el ganar, pero creo que sacar una ventaja sería importante.